¡Suscríbete al canal! Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviando si se siente de lo lindo, bailando si se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo, si nos gusta juntos todos lo seguimos Y que tal si salimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviando si se siente de lo lindo, bailando si se siente divertido Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo y si nos gusta juntos todos lo seguimos Y que tal si salimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Baila cachete con cachete, pechito con pechito